La excelencia musical Y ahora en Radio Oro 92.5 Presenta Un programa donde nuestro instrumento nacional Es el protagonista El Cuatro Sin Fronteras Con Pancho González Amigos y amigas de todo Puerto Rico y del mundo entero Muy buenas noches Y bienvenidos a otra edición más del programa número uno De la trova y música puertorriqueña El Cuatro Sin Fronteras Hoy originando la señal desde los estudios de Oro 92.5 FM La excelencia musical de Puerto Rico Estamos aquí para llevarles un programa espectacular Hoy tenemos un invitado muy especial Que queremos presentarlo ya mismito Pero antes de presentarlo quisiera darle la bienvenida O que él me la dé a mí A Don Paco Marrero La leyenda Saludos Paquito Bueno tenemos que Mutuamente darnos la bienvenida Yo creo que en este capítulo especial Primero porque yo estaba anteriormente Los anteriores yo estuve paseando Estuve por Colombia por allá Y después vino la fiesta de la calle San Sebastián Y yo pues me quedé en casa haciendo la transmisión en vivo No iba a salir del viejo San Juan ¿Verdad? Para trasladarme acá por lo que conlleva regresar Y luego pues de eso Pues Pancho estuvo en Viajando también Estaba por allá por Orlando Visitando a su familia En una misión familiar En una misión familiar Y bueno pues el domingo pasado Pues yo hice el programa Así es que Pancho me da la bienvenida aquí al estudio Porque nos estamos encontrando Y yo le doy la bienvenida a Pancho también Porque ahora Después de varias semanas Estamos nuevamente sentados En esta mesa de este estudio aquí de Oro 92.5 Haciendo el programa en vivo Y a todo color Para todo Puerto Rico Y el extranjero también Y el director técnico es Edil Santiago Ahí los controles que está ahí Está el super Edil Está el día Está viendo el Facebook Live y todo Ya lo tengo viendo Facebook Live y todas las cosas Bueno Quisiera ahora sí dar paso A presentarle A un gran amigo Un gran músico Un ser humano Muy especial Su humildad cautiva Su don de gente también Y ha sido uno de los cuatristas Que más Se ha desarrollado Diría yo En los últimos Tres o cuatro años Por decir Por decir ¿Verdad? Un periodo de tiempo Pero yo creo que la explosión musical de él Llegó Desde la cuarentena para acá Sí Y el hombre dijo Yo voy a hacer mi propio estudio de grabación Voy a meterme en esta faena Y voy a salir adelante Y cada día Nos está sorprendiendo Con la calidad Con que Sus proyectos musicales Están saliendo ¿Verdad? Y nosotros podemos disfrutarlo De diferentes formas Y Me refiero Al amigo Al hermano Luisito Verdecía Digo Luisito Porque Le queremos mucho Y así le llamamos ¿Verdad? En el argot De la trova Y de la música puertorriqueña Luisito Bienvenido al programa El Cuatro Sin Frontera Una vez más Muchas gracias Pancho Muchas gracias Paquito Por la oportunidad Y por estar aquí Yo me siento en casa Cada vez que vengo Al programa El Cuatro Sin Frontera Por poder Presentar mi música Poder transmitir Todo lo bonito Que nosotros hacemos A través del arte Y este espacio ¿Verdad? Es bien importante Para nosotros Poder seguir Fomentando lo que es La cultura La tradición Y siempre estoy A la orden ¿Verdad? De mi gente Y son esas Lindas que siempre Nos apoyan Y nos dan La bendición Para seguir adelante Pues yo quiero Aprovechar tu Llegada aquí A los estudios De Oro 92.5 FM Para hacer este programa Que sé que lo va a disfrutar La audiencia Y el pueblo de Puerto Rico Y la gente que está En la diáspora Mucho más Para decirte Que estoy pensando Hacer un programa mensual Una vez al mes Donde Reúna Una cantidad De cuatristas Y hagamos Un programa virtual Donde podamos Compartir Diferentes temas Del 4 puertorriqueño Y de los instrumentos Incluyendo El tiple Y otros más ¿Verdad? Porque recientemente Estuve participando De un programa En la misma Plataforma digital Que tenemos Nosotros Y fue con Taíno Roldán Y la experiencia Fue muy buena Y creo que Podemos hacer Este programa Y así unir A los boricuas De aquí Con los de allá Y sobre todo A los que están En Puerto Rico Que muchas veces Los domingos Están tocando Y tienen mucha ¿Verdad? Actividad Y no pueden Venir al programa Pero si podemos Hacerlo durante La semana Y luego Pautarlo Para que salga En vivo A través de oro Así que estamos Pensando todos Esos proyectos Para el 2024 Y quería Ya que este Programa Es en vivo Y es para Lanzar Una producción La tercera Producción Dicográfica Tercera Quería aprovechar Para decirlo Así que Aquellos cuatristas Ahora estamos Todos en un chat Sí Nos pusieron por ahí Un chat Maribel Delgado A quien le damos Las gracias Por esa referencia ¿Verdad? Estamos todos Por ahí Así que Creo que ese Medio Podría ser Utilizado Para Convocar A los cuatristas E irlos Presentando En ese programa Virtual Que queremos Realizar Bueno Así que Luisito Está invitado ya Cuando haya Empezado ese programa Marisa Claro que sí Estamos ahí A la orden Fíjate Luisito Que me llama la atención Tu arraigo A tu pueblo A Yuya A Yuya Me agrada también Como tú te expresas De la cultura puertorriqueña No hay duda Que la llevas En tu corazón Así mismo Así mismo Y creo que Has recibido En estos últimos años Muchas bendiciones Sí Tu bebé ¿Verdad? Tu bebé Que ya tiene Un año Con seis meses Sí Es idéntico Dos años entonces Casi Casi dos años Hermito ¿Verdad? Que tuvimos por última vez En el programa Casi dos años Están presentando Dos bebés Hoy aquí Sí Ahorita cuando Tengamos una oportunidad Le hacemos un close up ¿Cómo se llama? Henry Luyan Henry Sí Y Para tocar cuatro Por lo que veo Porque no hizo nada Que escucho Escucharon la cuerda Y Sí Y reaccionó Así mismo Pues fíjate Luis Aquí veo en esta producción Discográfica Que Participan varios amigos Sí De la trova Tiene diez temas Diez temas Diez temas Sí Los vamos a escuchar todito Con la ayuda De nuestro director técnico Vamos a trabajar Estamos preparados Vamos a escuchar el tema Número uno Y luego regresamos acá Para hablar un poquito más Con Luisito Y Saludar a la gente del chat Que ya veo que el chat Está inundado Y Quiero atender el chat Del programa Cuatro sin fronteras Si usted quiere Participar con Nosotros Escribirle a Luisito Estar con nosotros En vivo Entra al chat Entra al chat Busca el fanpage Del programa Cuatro sin fronteras O vaya a YouTube Y vaya al programa Al canal exclusivo Del programa Cuatro sin fronteras Y entra en vivo Y ya está en el chat Y nosotros vamos a poder Leer En tiempo real Su comentario Y Reaccionar a los mismos Así que Les invitamos a que lo hagan Y vamos a escuchar El primer tema Y ese primer tema Lo titulaste Mi cultura Borinqueña Borinqueña Ese es el tema Del disco principal Ese lo escribí yo ¿Verdad? Yo soy el compositor Y canta Luisito Verdecía Y soy yo el que lo canto también Eso es el que escucha Adelante Puerto Rico Padre amada Isla Del encanto Gracias por tus bellezas Que amo tanto Rica en la cultura Y en la tradición Que enardes en nuestra vida Por cada región Quiero Por siempre Mi isla bella Quiero Mi cultura Borinqueña De mi tierra Ayoyana Aprendí a valorar Las costumbres Tradiciones De mi campo Amando y defendiendo Lo que es el folclor Con mi cuadro de la mano Y mi Dios Quiero Quiero Por siempre Mis la bella Caminando juntos Lograremos La unión Para mantener La cultura En el corazón Caminando juntos Lograremos La unión Para mantener Para mantener la cultura En el corazón Un igua que apoya Nuestra tradición Continúa con el empeño Y la gestión Creando conciencia En cada lugar Para mantenerla unida Hogar por hogar Quiero Quiero Por siempre Mi isla bella Quiero Mi cultura Borinqueña Grandes son Tus montañas Y tu verdor Que nos llenan De alegría Y amor Gracias Gracias Caminando juntos Lograremos La unión Para mantener La cultura En el corazón Música El apoyo de mi gente es bien importante Que me inspira en la vida seguir adelante Gracias a todos los que creen en mi Talento Que me brinda que respaldo a cada momento Quiero por siempre mis la bella Quiero mi cultura borinqueña Gracias Padre Santo por mi hijo y mi esposa Por la gracia bendita y hermosa La mayor motivación para seguir cosechando De mi arte y tradición seguir amando Quiero mi cultura borinqueña Música Caminando juntos lograremos la unión Para mantener la cultura en el corazón Caminando juntos lograremos la unión Para mantener la cultura en el corazón Mi cultura borinqueña Oye eso se escucha precioso Yo solicito gracias por darnos la oportunidad De presentar esta producción al pueblo de Puerto Rico Sabemos que cada día que pasa Vas subiendo un peldaño en toda la excelencia musical Gracias Una gran producción Una mezcla espectacular Ah Paquito Si Esta excelente mezcla Ya se grabó de ingeniero de sonido Si Si Esa parte la hiciste tu también Si Yo en verdad como para explicar un poquito Yo tengo un buen estudio en mi casa Y ahí yo básicamente hago toda la música La percusión, la guitarra, el 4 Y después que hago otro proceso Voy a hacer el proceso de masterización y mezcla Que bien Ok Excelente Ya esta hecho un duro el hombre Estamos ahí Seguimos aprendiendo Esta durisimo Oye Ese cuadrito que tiene Yo lo estoy velando Ese cuadrito Pero no lo vende No Dale una escalita ahí Para que la gente vea como Don Jaime Alicea Hace esos cuatro Y Dio ... ... Adil Adil De Jallulla que está en el chat y que le envío saludos a todos por allá, bendición a John Gary Guzmán desde Hawái y Gerardo Morales hablando de Luthieres artesano del 4 puertorriqueño Gerardo Morales Gerardo Morales está por ahí tengo que visitarlo me pusieron una veda de que no puedo visitar José Feliberti está por ahí que nos envía un saludo John Gary Guzmán que ya lo mencionaste mira por ahí está Gerardo López quiero enviarle saludos a Darío Rosado que es el vecino allá en Pileta donde viven mis padres siempre vivieron, ahora me queda mi mamá y allí vive, ella la cuidamos Darío se mudó para allá para Pileta y ahora tenemos a alguien más allí en la familia, sigue creciendo porque cada vecino él es el familiar cercano más pronto que tú tienes así que le enviamos un abrazo a Darío y le damos la bienvenida allá en el barrio Pileta sector Román y a toda la gente linda que nos siguen de Lares y de todo Puerto Rico pero especialmente del pueblo de Lares y de mi barrio Pileta oye y Francisco Marín está por ahí excelente también Edgardo bueno perdón Eliasín Rodríguez mi gran amigo Eliasín Rodríguez que está en Lewisville Kentucky John Sander ajá y ah John Sander también un saludo desde Seattle y Francisco Marín que ya lo mencionaste a mi prima Blanca Iris que anda por ahí también está también para ella un abrazo bien grande a todos ellos saludos y vamos a seguir hablando un poquito con Luisito Luisito cómo surge esta producción o sea que te movió a dedicar el tiempo y el esfuerzo para producir un bebé como este cada vez cada producción que uno hace es una reliquia un bebé verdad pues mira Pancho desde que yo empecé verdad básicamente como mencionamos al principio desde la pandemia que en verdad ese momento de reflexionar yo dije vamos a hacer música vamos a a llevar alegría a nuestra gente pues una vez le dediqué la primera producción a mis cuatro puertorriqueños que fue la primera producción que hice después me muevo a hacer una navidad en familia se lo hice decir que a la familia un proyecto que hice que fue muy bonito y este proyecto sale atado a que siempre llevo mi cultura presente donde quiera que me paro mi Puerto Rico y yo entiendo que siempre nosotros estamos aquí para dejar un legado dejar un mensaje y qué mejor mensaje nosotros podemos dejar a través de nuestra música decirle a nuestros jóvenes que también van subiendo en el cuatro puertorriqueños que amemos nuestra cultura que la defendamos y que nuestra cultura nunca muera o sea y esta es la mejor manera para nosotros poder llevar ese mental de transmitirlo y cada participante que está en el disco lleva un mensaje bonito a través de sus letras como vieron al principio del disco ese tema yo lo compuse me enfaticé básicamente en lo que es la cultura en todas esas personas lindas que siempre apoyan a este servidor y agradeciendo a cada uno de todas maneras de esas cosas bonitas que siempre transmiten a uno cada vez que estamos en una presentación y eso es lo que uno se lleva a ver y todo ese conglomerado pues me motivó a poder hacer un disco que sea atado a la cultura y llevar las tradiciones siempre presentes oye y yo tengo que agradecerte que siempre que tienes una producción rápido me llamas rápido me escribes mira Pancho tengo la producción y para mi es una alegría siempre que recibo esa llamada porque es el fin de nuestro programa el 4 sin fronteras ayudar a exponer el talento de nuestros cuadristas puertorriqueños de una manera especial de tiempo y Luisito mencionaste algo bien al inicio cuando saludaste al público que te sentías en casa al venir a este programa y yo pues quiero decirte que esta es tu casa gracias gracias que eso es así gracias bien agradecido y que bueno que bueno que lo sientes de esa forma y que hemos tenido el honor la dicha el privilegio de ser siempre tus anfitriones en estas producciones gracias que siempre nos regalas al pueblo y siempre estoy a la orden lo que necesites siempre lo que vayamos a hacer cuentan conmigo fíjate ahora que tú comentas eso la gente me está pidiendo el aniversario y vamos a decir este año que cumplimos los 15 años pues hacemos el aniversario volvemos a retomar ese proyecto así que Luisito ya lo tenemos ahí porque él siempre colaboró con nosotros en los aniversarios así que te daremos más información un poquito más adelante en el año cuando tengamos ya una idea donde lo vamos a hacer en qué pueblo etcétera el tema número 2 canta Christian Fontaine y el autor es Tutín Mercado Tutín Mercado que bien Christian Fontaine es el joven trovador de Hayuya muchas personas lo conocen muy buen trovador y esa canción la compuso Don Tutín Mercado y la cual tituló La pasión por mi cultura tiene un mensaje bien bonito un mensaje bien bonito y lo hicimos en un estilo serie de Tony ese tema quedó bien bonito y a Christian le quedó bien especial vamos a escucharlo Nací bajo la enseñanza de una familia ejemplar y el amparo de mi hogar me ha forjado la esperanza de que nos llegue la alianza para evitar la censura y ser como el agua pura que todos quieren tomar para poder demostrar mi pasión por la cultura que bello es el despertar después de un hermoso sueño y darle gracias al dueño de mi borinqueñola ese que está en el altar según la santa escritura abrigando con ternura lo que a ustedes quiero darle para con amor brindarle mi pasión por la cultura mi pasión por la cultura mi pasión por la cultura suena ese cuadro un pensamiento constante dispersa toda espesura dispersa toda espesura que da el corte a la natura en un bello amanecer para que así puedan ver mi pasión por la cultura mi pasión por la cultura Si viéramos los destellos que llegan desde la altura Sería una gran hermosura verlo nuestro interpretar Para darle a respetar mi pasión por la cultura Bueno, está acercándose la primera pausa comercial Pero antes de ir a la pausa Queríamos presentar los próximos dos temas Que vamos a estar escuchando luego de la pausa comercial Y es el tema número 3 La luna entraba en el mar Que cosa hermosa Me quedé así ¿Verdad? Que titulo mal Sí, porque esto es muy romántico Cambiar de lo típico Así a la luna entraba en el mar En el mar Wow, eso Vamos a hablar de eso un poquito Eso como que llama la atención Irán Martínez el autor Y canta Irán Martínez Y el tema 4 Que lo vamos a escuchar seguido Sería En su cofre musical En su cofre musical Guardo Torre Que él lo canta también Y él lo canta Y él lo canta Bueno, vamos a ir a la pausa Y cuando regresemos Regresamos con esos dos temas musicales Adelante, señor Te recuerdo que ya está disponible nuestra aplicación exclusiva para teléfonos móviles Del 4 sin fronteras Es gratis y fácil de instalar Y ahora vamos a la pausa comercial Buscas oportunidades económicas En Cooperativa Naguaveña En Cooperativa Naguaveña las tenemos Te ofrecemos un préstamo personal de 5 a 25 mil Desde 5.95% APR ¡Hazte socio! Y hay más Transferencia de balance de tarjetas de crédito Al bajísimo interés de 1.99% APR Por nueve meses Y recibes un bono de 50% de tu transferencia en puntos Cooperativa Naguaveña Somos parte de tu comunidad 1-866-974-2185 Condiciones aplican Depósitos y acciones Asegurados por COSEC Hasta 250 mil Ferretería Plumplas En la avenida Roosevelt En Puerto Nuevo Esquina Avenida Andalucía Abrimos a las 5 de la mañana Para servirte mejor Al electricista Al plomero Y además al público en general Plumplas ¿Para dónde vas? Para Plumplas ¿De dónde vienes? De Plumplas ¿Compraste ya? En Plumplas Plumplas En la avenida Roosevelt Esquina Avenida Andalucía Con tremendos especiales en pinturas De todas las marcas Plumplas Fast Audio Shop Con todo lo que necesitas En equipo audiovisual Bocinas Consolas Luces Sonidos Somos especialistas En equipos Para iglesias Restaurantes Oficinas Entre otros Visítanos en la carretera 167 Marginal 7 Forest Hill En Bayamón Abrimos de lunes a sábado De 8 de la mañana A 5 de la tarde Contáctanos por el 787-414-0735 FastAudioshop ArrobaGmail.com Búscanos en las redes sociales Fast Audio Shop Tu Paraíso Musical Y el Disney De los sonidistas Y músicos puertorriqueños Café Manolín Es el restaurante de comida Criolla favorito Del Viejo San Juan Por más de 70 años Reconocido por su ambiente familiar Precios módicos Y especiales de almuerzo Los 7 días de la semana En Café Manolín Se reúnen residentes Visitantes Profesionales Y trabajadores A disfrutar de su exquisita comida Y excelente servicio Del cual ha sido premiado Calle San Justo 251 Del Viejo San Juan Búscanos en Café Manolín AllSanJuan.com Y en las redes sociales 787-723-9743 Café Manolín Consolidar Remodelar Emprender Construir Viajar En CoopRincón Convertimos tus deseos Y aspiraciones En algo personal Un préstamo personal Para cualquier propósito Desde 5000 Hasta 40.000 Con pagos Desde solo 83 al mes Fácil Rápido Y conveniente Porque CoopRincón Te resuelve Detalles en sucursales Búscanos en Facebook Y en CoopRincón.com Fondos asegurados por COSEC Hasta 250.000 CoopRincón La tradición continúa Bendito Pancho Llega, regresa a la escuela Y el carro Hay que arreglarlo Además La casa se nos está cayendo encima Y es hora de irnos por ahí Y hacer lo que nos gusta Turismo interno Para despejarnos Nena Quédate tranquila Que la Arcoop Tiene el préstamo Resuélvelo todo Hasta 50.000 Comenzando al 3.95% APR Solo tenemos que acceder a Larcoop.com O llamar al 787-897-2255 Larcoop Contigo siempre Acciones y depósitos Asegurados Hasta 250.000 Por COSEC Y no por agencia federal Los mejores servicios De imprenta Te los ofrece Imprenta San Rafael Ubicada en la carretera Número 2 Kilómetro 97.5 Barrio Coco En quebradillas Imprenta San Rafael Dirigida por su dueño Miguel Boller Que te atiende con cariño Ayudando con su excelente servicio A mejorar la imagen De tu negocio Llámanos a 787-895-2434 Imprenta San Rafael Orgulloso auspiciador De la música Del 4 puertorriqueño Y de este programa Este San Valentín Sorprende a tu ser querido Con algo especial En Cabo Rojo Coop Te ayudamos a hacer Que esta celebración Sea inolvidable Nuestra tarjeta de crédito Es la solución Obtén ese regalo especial Solicitando hoy Nuestra tarjeta de crédito Desde 10.95% APR Fijo Con cero cuota anual Y programa de recompensas Al solicitar participas En nuestro sorteo especial Hasta el 29 de febrero Ciertas restricciones Se aplican No te dejes engañar Interés fijo Desde 10.95% APR Comunícate hoy Al 787-851-1337 O visítanos En Cabo Rojo Mayagüez Hormigueros Y Sabra Grande Cabo Rojo Coop Tu amigo en las finanzas Vega Coop Una institución Con los más completos Servicios financieros Y la más avanzada Tecnología Para servir a nuestros socios Dueños Préstamos personales Hipotecarios Financiamiento de autos Línea de crédito Tarjeta Visa y Mastercard Tarjeta enlace 24 horas Cuenta de acciones Cuentas de ahorros Compra de sellos Y comprobantes de hacienda Y otros excelentes servicios Hazte socio y dueño Tú también Porque en Vega Coop Estamos de tu lado siempre 1-800-561-2667 Vega Alta Dorado Tua Baja Bayamón Y Avenida Kennedy Acciones y depósitos Asegurados Hasta 250.000 dólares Por cosec En Quebrada Coop Te ofrecemos Los mejores intereses En préstamos En este 2024 En tarjetas de crédito Préstamos de autos Préstamos personales Préstamos hipotecarios Entre otros Llámanos al 787-877-8777 898-7979 O contáctanos En QuebradaCoop.com Acciones y depósitos Asegurados Hasta 250.000 Por cosec Y no por agencia federal Porque siempre Estamos pensando en ti Comienza el 24 Viajando O haciendo tus sueños Realidad Con tu tarjeta De crédito Mastercard De Cooperativa San José Además Tenemos los mejores Intereses En préstamos De autos Personales Hipotecarios Líneas de crédito Entre otros Solicita hoy mismo Tu préstamo En Coopsanjose.com O llamando al 787-735-7474 Ciertas restricciones Se aplican Acciones y depósitos Asegurados Hasta 250.000 Por cosec Y no por agencia federal En Sidreña Coop Te ayudamos a realizar Te ayudamos a realizar Tus sueños Y resoluciones Del año 2024 Ofreciéndote Préstamos de autos Préstamos personales Y nuestra Mastercard Go A los mejores Intereses Solicita tu préstamo Hoy mismo Y pon tu casa Bonita Con Sidreña Coop Además Te ofrecemos Variedad De cuentas De ahorros Para que puedas Planificar tu futuro Financiero Sidreña Coop En Caguas En Sidra Y en Calle Llámanos al 787-739-7700 O visítanos En Sidreña Coop .com Sidreña Coop Es tuya Es mía Es nuestra Acciones y depósitos Asegurados Hasta 250.000 Por cosec Y no por agencia federal Estamos regresando En vivo A través de Oro 92.5 FM La excelencia musical De Puerto Rico En vivo A través de Radio Oro.com Y Tunnel Radio En vivo A través de El Apps Para Móviles Del programa El Cuatro Sin Fronteras En vivo A través de El Cuatro Sin Fronteras Punto Com Y a través de Su Facebook Live Y su canal exclusivo De YouTube El Cuatro Sin Fronteras El programa Número 1 De la trova Y música Portoriqueña Que te ha venido Que te ha venido a cantar El Cuatro Sin Fronteras Más los Peces El Cuatro Sin Fronteras Contribuyendo Contribuyendo en el trance Del más hermoso romance Que es nuestra mayor fortuna Desnudos en la tribuna De la arena De la arena La luna La luna entraba en el mar La luna La luna La luna entraba en el mar Y este quien les canta A su amigo trovador Irán Martínez Agradeciéndole al maestro Luisito Verdecía Por permitirme participar En su gran proyecto Repíquese patro Compay La luna La luna entraba en el mar Aceptando Nuestros fines La luna entraba en el mar Aceptando Nuestros fines Y hasta un grupo De delfines Nos miraban Sin cesar Oía las olas Cantar Con tonalidades Bellas La arena Plasmó las huellas De nuestros cuerpos Desnudos Y entre los planetas Mudos Nos miraban Las estrellas Y entre los planetas Mudos Nos miraban Las estrellas La luna La luna La luna entraba en el mar La luna La luna La luna entraba en el mar El mar El mar vestía nuestra piel Con burbujas Cristalinas El mar Vestía nuestra piel Con burbujas Las cristalinas La noche Con sus cortinas Cubría nuestro amor Tan fiel La sal Se convirtió en miel Y el viento Solía callar Para oírnos respirar Se paseaba despacio Más para darnos espacio Más para darnos espacio La luna entraba en el mar Más para darnos espacio Somos sumergidos Disfrutar La luna entraba en el mar Contribuyendo en el trance Para podernos amar La luna entraba en el mar Estudos en la tribuna De la arena Y el palmar La luna entraba en el mar Entraba en el mar Entraba en el mar Entraba en el mar La luna entraba en el mar Las sirenas nos miraban Y nos solían envidiar La luna entraba en el mar Te acariciabas Te acariciabas Y podíamos disfrutar La luna entraba en el mar Cuatro sin fronteras Puertorriqueños Como el Coquí Dímelo Luisito Él decía Venga poder Volvió Loreno del Ar Soy jíbaro bolinqueño Soy jíbaro bolinqueño Y como músico bardo Un gran respeto le guardo Al cuatro puertorriqueño Un instrumento pequeño Que con notas de cristal Demuestra a nivel mundial Que su pabuela en el brinco Mide 100 por 35 En su cofre musical En su cofre musical Ese sagrado madero Ese sagrado madero A los oídos deleita Cuando el día pasó una feita Con sus diez cuerdas de acero Desde el puente al clavijero Su belleza es magistral Y abriendo algún festival De la costa al alto pico Representa a Puerto Rico En su cofre musical En su cofre musical Luisito bendecía En tributo Al cuatro puertorriqueño En su cofre musical Lole, 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 lole Lole, 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 lole De mi cuatro la sembranza De mi cuatro la sembranza Es esa paloma turca Que vuela en cada mazurca Aguinaldo se hizo danza Acariciaron su panza Maso y Efraín Vidal Nieves Quintero Y hasta el mismo Yomotoro Le dio a la salsa un tesoro En su cofre musical En su cofre musical En su cofre musical Lole, 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 lole Que Dios bendiga las manos Que Dios bendiga las manos Que conforman Que conforman sus conquistas Tanto la de los cuadristas Como de los artesanos El cuatro guarda en sus planos Nuestro acervo cultural Instrumento nacional Que con la piel de madera Carga nuestra patia entera En su cofre musical En su cofre musical Bueno Nos regalan por aquí ya Gerardo Domínguez Nuestro gran amigo decimista Nos regala esta Siguiente décima Que dice así Verdecía Buen cuatristas Que a Puerto Rico le toca Con su música provoca Al cantor espinelista Su música está provista Con notas de inspiración Y su ritmo tiene un son Hoy en Cuatro Sin Frontera En nuestra patria Donde quiera Es fuente de admiración Muy bello Gracias Gerardo Por esa décima Precioso Oye saludamos a Pascual Está en Santo Domingo Allá disfrutando Reside allá Y disfruta todos los domingos El programa número uno De la trova y música puertorriqueña El Cuatro Sin Frontera Moisés Sin Tron Que está por ahí Moisés Sin Tron Y Alondra Alondra Sofía también Alondra Sofía llegó El chat está creciendo Arlin García Un abrazo para Arlin Que siempre Escucha el programa Y siempre está pendiente Del trabajo que hacemos Y sobre todo Apoyando la gestión Del TIPLE puertorriqueño También Hemos ido varias veces En llamado de ella Para algunas conferencias Allá en el En el área Especialmente de Naranjito Así que Arlin Un abrazo bien grande Para ti tu familia Que conocemos también Oye Oye Debiéramos hacer Un Una charla Aquí en vivo Pues mira La vamos a hacer Claro que sí Y recuerda Que tenemos El programa Para abrir El baúl Bueno Lo vamos a tener El día 17 Que vamos a transmitir El programa De la Fundación Nacional Para la Cultura Popular El 16-17 17 de marzo Que es El El reencuentro Del TIPLE puertorriqueño Allá en la Fundación Nacional Para la Cultura Popular Y estaremos terminando Con la transmisión Del programa El 4 Sin Fronteras Directo desde allá Así que ese día Vamos a tenerlo Para que la gente Lo tenga Porque vamos a tener Una exhibición De instrumentos también Vamos a tener charlas Vamos a tener música Este Y un compartir Más que nada Entre amigos Entre amigos Así que Luisito Estás invitado Claro gracias Si no tienes TIPLE Allí te lo vamos a dar Claro que sí Porque los TIPLE Van a ver Oye Vamos a hablar un poquito Del tema 3 Y el tema número 4 Sí Los que acabamos de escuchar Me encantó ese tema de Eduardo Sí Lo dejo pensando y meditando En lo hermoso que es nuestro instrumento nacional Así es La verdad que el tema que él titula En su cofer musical Se inspiró mayormente En lo que es el 4 En la postación que le hace a nuestra música La belleza que es este instrumento Y le quedó hermoso Hicimos como que esa combinación Entre el estilo musical Más la voz ¿Verdad? Y la letra Y fue bien bonito Bien bonita la postación Aparte de que Eduardo Es cuatrista también También Exactamente Y eso pues Cuatricantor O sea Un sentimiento también Un sentimiento Sí Una valoración Que ustedes ¿Verdad? Este Compositores Cuatristas Le imprimen en cada inspiración Y siempre ese compromiso con el instrumento Es un compromiso cultural Pero que se identifica Y se canaliza a través del instrumento Pues que ejecuta Quiero felicitar a Irán Martínez Le quedó precioso ese tema Sí La luna entraba en el mar Precioso tema Precioso tema Cuéntame un poquito sobre ese tema Pues mira Cuando yo le hice acercamiento a Irán ¿Verdad? Nosotros estuvimos compartiendo Un concurso de trabajadores De los que yo estaba tocando Hace unos meses atrás Y él me dice Vamos a grabar un tema Pues yo sé que tú estás Coniendo un proyecto De la cultura Pero yo quiero hacerte Un tema romántico Un tema que vaya a tal ¿Verdad? Como con ese sentimiento Especial A la tierra Al planeta tierra Y ¿Qué tú crees Que si lo hacemos Un seis aline? Entonces ahí pues Yo me senté Desarrollé el género Desarrollé el arreglo Y la envié ¿Verdad? Y él en su casa Grabó la voz Y me la envió Y es verdad que el tema Le quedó precioso Y la letra igual Precioso Precioso Fíjate que el tema Número cinco y seis Que son los que vamos A estar escuchando Quisiera hablar un poquito Sobre el cinco Que dice Gracias por tu bendición Es un tema ¿Verdad? Que lo canta Pellito Negrón Pellito Negrón ¿Verdad? Y la letra Te dejó De Nunón Me imagino que Pellito gritó Gente buena Sí Está por ahí Está por ahí Pellito tiene dos colaboraciones En el CD Pero este tema Es una reflexión A nuestro Señor En Jesucristo ¿Verdad? Y lo hicimos Un seis Montebello Quedó bien bonito Vamos a escuchar ese tema Un saludo para nuestro gran amigo Nonón Que fue Sí Ah Nonón Sí Que Nonón La próxima vez que Regrese acá A A A A A A A hacer una edición Del programa Cuatro sin fronteras Que pase primero En la panería La Borinqueña Bueno yo me apunto Un abrazo A Luis Bunet A Nuestro amigo Nonón Y a todos los amigos De Tradición Boricua Grupo Tradición Oye En algún momento Tú fuiste parte De Una de las grabaciones ¿Verdad? Tuviste Como cinco o seis grabaciones Sí Yo grabé Fíjate que el tema cinco Dice Gracias por tu bendición El autor es Nonón ¿Verdad? José R. Pérez Vega Y canta Pellito Negrón Debe ser un tema Interesantísimo Porque Cuando Nonón compone Compone profundo Sí Ahora No quiero pasar el seis Porque el seis Yo sé que tiene El tema número seis De esta producción Flor de mi vergel Tiene Una connotación Muy especial Sí Y vamos a coger Nuestro tiempo Aquí en el programa Para desmenuzar Esa flor De mi vergel Así que vamos a escuchar El tema cinco Y regresamos acá Adelante ¡Suscríbete! 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 La cual en tu amor se anida, gracias por tu bendición La cual en tu amor se anida, la cual en tu amor se anida Gracias por tu bendición Gracias Dios por cada día Y por la naturaleza que inundaba de belleza A todo Dios da alegría Gracias Dios por ser mi guía Gracias Dios por ser mi guía Gracias por tu comprensión Tú eres el Dios que el perdón Me das aunque no merezco Gracias yo te lo agradezco Gracias por tu bendición Por el perdón que no merezco Gracias yo te lo agradezco Gracias por tu bendición Mi fiel amigo tu señor Te dedico esta poesía Y esta clara prentecía Por tu paz, por tu amor Por ti no siento el temor Que en mis desilusiones Han ido formando escalones Yo las he superado por ti en esta vida No importa cual haya sido la caída Gracias por tu bendición De que tu Me das que tú disminuyen Gracias a Dios por la sonrisa Gracias por tu amor Gracias por tu amor Y por escuchar el canto Gracias por tu amor Porque para las nasas Que desde las aves Con su encantó Y el susurrar Y el susurrar Y el susurrar de la brisa Por el llanto y la risa Por el llanto y la risa De los niños su creación Gracias Dios por la razón Gracias por el intelecto Tú eres el padre perfecto Gracias por tu bendición Tú eres el padre perfecto, santo Perfecto Gracias por tu bendición Gracias Dios por que sentimos Y amamos profundamente Por tu luz omnipotente A la cual mucho seguimos Por el pan que consumimos Por el pan que consumimos Gracias, gracias en mi obligación Darte en representación Por toda la humanidad Por tu amor, por tu venta Gracias por tu bendición Por toda la humanidad Por tu amor, por tu venta Señor, gracias por tu bendición Así a ti Hijo de la estrella de la mañana Bueno, ahora regresando aquí al Estudio de Oro 92.5 FM Dime la excelencia musical de Puerto Rico Pellito Negrón Es un sello ya Yo diría que pensar en un mañanero sin él Como que falta Como que falta ese toque Igual que Quique Verdecía A quien le envío un abrazo fuerte Al hermano Quique Verdecía Mi papá, Dios los bendiga ya Hace mucho tiempo que no coincidimos juntos Pero siempre que nos vemos Es como si el tiempo no pasara Así que un abrazo hermano Y bendiciones para ti Tu esposa y tu familia Que es nuestra familia también entendida Gracias Al igual que toda la gente de Jalluya La capital del tiple puertorriqueño Sí, eso es así La capital del tiple Oye, este tema que vamos a presentar ahora Yo quise coger un poquito de tiempo Para presentarlo Y como vamos a ir a una pausa comercial Porque ya estamos ahí Para la pausa comercial Lo que vamos a hacer Es que cuando regresemos de esa pausa Vamos a escuchar con calma el tema Pero, pero Me dices Que tu papá, Quique Hizo el primer cuatro en este tema Sí Hicimos una colaboración Yo quería que estuviera en este CD Y participara conmigo Y hace el primer cuatro Y entre los dos Hicimos lo que es la melodía Y yo hice el segundo cuatro Los arreglos musicales Y los otros instrumentos Pues los hago yo Y yo quise que le hiciera El primer cuatro de este tema Menciona los otros instrumentos Lo que es bueno que el público Claro Yo sé que eres humilde Pero menciona La música que están escuchando Básicamente yo soy el que tocó La guitarra El cuatro El guiro Un go Conga Todos los instrumentos que escuchan Asteriza Asteriza Asteriza, grabo Hago todo eso Hago yo Hace coro De todo Canto Y entonces tu papá Hace el primer cuatro Y eso es un homenaje De acompañarte Exactamente Hicimos esa colaboración Y eso de que Ese tema Dice Flor de mi vergel Flor de mi vergel Ese tema lo canta Alberto Papuquile De Jaiulla Y es de De Minel Bauler Donde hacen En verdad Una Ella Básicamente Escuchando la letra Ella se inspira En lo bellezo Que es Puerto Rico Lo lindo Que es la patria Y le hace un homenaje Por eso dice Que tu eres mi flor La puertorica es mi flor Flor de mi vergel Bueno No te puedes ir de ahí Porque cuando Regresemos De la pausa comercial Vamos a escuchar El tema Flor De mi vergel Adelante Te recuerdo Que ya está disponible Nuestra aplicación exclusiva Para teléfonos móviles Del 4 sin fronteras Es gratis Y fácil de instalar Y ahora vamos A la pausa comercial Buscas oportunidades económicas En Cooperativa En Aguaveña Las tenemos Te ofrecemos un préstamo personal De 5 a 25 mil Desde 5.95% APR Hazte socio Y hay más Transferencia de balance De tarjetas de crédito Al bajísimo interés De 1.99% APR Por 9 meses Y recibes un bono De 50% De tu transferencia En puntos Cooperativa En Aguaveña Somos parte de tu comunidad 1-866-974-2185 Condiciones aplican Depósitos y acciones Asegurados por COSEC Hasta 250 mil Ferretería Plum Plas En la Avenida Roosevelt En Puerto Nuevo Esquina Avenida Andalucía Abrimos a las 5 de la mañana Para servirte mejor Al electricista Al plomero Y además al público en general Plum Plas ¿Para dónde vas? Para Plum Plas ¿De dónde vienes? De Plum Plas ¿Compraste ya? En Plum Plas Plum Plas En la Avenida Roosevelt Esquina Avenida Andalucía Con tremendos especiales En pinturas De todas las marcas Plum Plas Fast Audio Shop Con todo lo que necesitas En equipo audiovisual Bocinas Consolas Luces Sonidos Somos especialistas En equipos Para iglesias Restaurantes Oficinas Entre otros Visítanos en la carretera 167 Marginal 7 Forest Hill En Bayamón Abrimos de lunes a sábado De 8 de la mañana A 5 de la tarde Contáctanos por el 787-414-0735 FastAudioShop ArrobaGmail.com Búscanos en las redes sociales Fast Audio Shop Tu Paraíso Musical Y el Disney De los sonidistas Y músicos puertorriqueños Café Manolín Es el restaurante De comida criolla Favorito del Viejo San Juan Por más de 70 años Reconocido por su ambiente familiar Precios módicos Y especiales de almuerzo Los 7 días de la semana En Café Manolín Se reúnen residentes Visitantes Profesionales Y trabajadores A disfrutar de su exquisita comida Y excelente servicio Del cual ha sido premiado Calle San Justo 251 Del Viejo San Juan Búscanos en Café Manolín AllSanJuan.com Y en las redes sociales 787-723-9743 Café Manolín Consolidar Remodelar Emprender Construir Viajar En CoopRincón Convertimos tus deseos Y aspiraciones En algo personal Un préstamo personal Para cualquier propósito Desde 5000 Hasta 40.000 Con pagos Desde solo 83 al mes Fácil Rápido Y conveniente Porque CoopRincón Te resuelve Detalles en sucursales Búscanos en Facebook Y en CoopRincón.com Fondos asegurados Por COSEC Hasta 250.000 CoopRincón La tradición Continúa Bendito Pancho Llega Regresa a la escuela Y el carro Hay que arreglarlo Además La casa Se nos está cayendo Encima Y es hora De irnos por ahí Y hacer lo que nos gusta Turismo interno Para despejarnos Nena Nena Quédate tranquila Que Larcoop Tiene el préstamo Resuélvelo todo Hasta 50.000 Comenzando al 3.95% APR Solo tenemos que acceder A Larcoop.com O llamar al 787-897-2255 Larcoop Contigo siempre Acciones y depósitos Asegurados Hasta 250.000 Por COSEC Y no por Agencia Federal Los mejores servicios De imprenta Te los ofrece Imprenta San Rafael Ubicada en la carretera Número 2 Kilómetro 97.5 Barrio Cocos En Quebradillas Imprenta San Rafael Dirigida por su dueño Miguel Boller Que te atiende con cariño Ayudando con su excelente servicio A mejorar la imagen De tu negocio Llámanos a 787-895-2434 Imprenta San Rafael Orgulloso auspiciador De la música Del 4 puertorriqueño Y de este programa Este San Valentín Sorprende a tu ser querido Con algo especial En Cabo Rojo Coop Te ayudamos a hacer Que esta celebración Sea inolvidable Nuestra tarjeta de crédito Es la solución Obtén ese regalo especial Solicitando hoy Nuestra tarjeta de crédito Desde 10.95% APR Fijo con cero cuota anual Y programa de recompensas Al solicitar participas En nuestro sorteo especial Hasta el 29 de febrero Ciertas restricciones aplican No te dejes engañar Interés fijo Desde 10.95% APR Comunícate hoy Al 787-851-1337 O visítanos En Cabo Rojo Mayagüez Hormigueros Y Sabra Grande Cabo Rojo Coop Tu amigo en las finanzas Vega Coop Una institución Con los más completos Servicios financieros Y la más avanzada Tecnología para servir A nuestros socios Dueños Préstamos personales Hipotecarios Financiamiento de autos Línea de crédito Tarjeta Visa y Mastercard Tarjeta enlace 24 horas Cuenta de acciones Cuentas de ahorros Compra de sellos Y comprobantes de hacienda Y otros excelentes servicios Hazte socio y dueño Tú también Porque en Vega Coop Estamos de tu lado siempre 1-800-561-2667 Vega Alta, Dorado, Toa Baja, Bayamón Y Avenida Kennedy Acciones y depósitos asegurados Hasta 250 mil dólares por cosec En Quebrada Coop Te ofrecemos los mejores intereses En préstamos en este 2024 En tarjetas de crédito Préstamos de autos Préstamos personales Préstamos hipotecarios Entre otros Llámanos al 787-898-7979 O contáctanos en Quebradacop.com Acciones y depósitos Asegurados hasta 250 mil por cosec Y no por agencia federal Porque siempre estamos pensando en ti Comienza el 24 viajando O haciendo tus sueños realidad Con tu tarjeta de crédito Mastercard de Cooperativa San José Además tenemos los mejores intereses En préstamos de autos Personales, hipotecarios Líneas de crédito Entre otros Solicita hoy mismo tu préstamo En coopsanjose.com O llamando al 787-735-7474 Ciertas restricciones se aplican Acciones y depósitos Asegurados hasta 250 mil por cosec Y no por agencia federal En Sidreña Coop Te ayudamos a realizar tus sueños Y resoluciones del año 2024 Ofreciéndote préstamos de autos Préstamos personales Y nuestra Mastercard Go A los mejores intereses Solicita tu préstamo hoy mismo Y pon tu casa bonita Con Sidreña Coop Además te ofrecemos Variedad de cuentas de ahorros Para que puedas planificar Tu futuro financiero En Sidreña Coop En Caguas En Sidra Y en Calle Llámanos al 787-739-7700 O visítanos en sidrenacoop.com Sidreña Coop Es tuya Es mía Es nuestra Acciones y depósitos Asegurados Hasta 250 mil por cosec Y no por agencia federal Estamos regresando en vivo A través de Oro 92.5 FM La excelencia musical de Puerto Rico En vivo a través de Radio Oro.com En vivo a través de El Apps Para móviles del programa El Cuatro Sin Fronteras En vivo a través de El Cuatro Sin Fronteras.com Y a través de su Facebook Live Y su canal exclusivo de YouTube El Cuatro Sin Fronteras El programa número uno De la trova y música puertorriqueña Mi Borinquen bella patria idolatrada Mi Borinquen bella patria idolatrada Está diseñada como linda estrella Preciosa doncella eriza mi piel Porque sin pincel Mi Dios te pintó Cuando te creo Flor de mi vergel Cuando te creo Flor de mi vergel Me hiciste mi cuna El día que nací Me hiciste mi cuna El día que nací Y en tu cobre sí Tengo mi fortuna Eres linda Una precioso clavel Y como espinel Yo también te adoro Divino tesoro Flor de mi vergel Divino tesoro Flor de mi vergel Repica, repica ese cuatro Maestro Quique Bendecía Tal como el coquí Te canta mi tierra Tal como el coquí Te canta mi tierra Mi alma te aferra En cantarte a ti Eres para mí Dulce como miel Y por serte fiel Te entrego mi vida Mi patria querida Flor de mi vergel Mi patria querida Flor de mi vergel Bello Puerto Rico De mi corazón bello puerto rico de mi corazón esta mi canción a ti te dedico ahora me explico por qué rafael el ilustre aquel me llamo preciosa por ser primorosa flor de mi vergel por ser primorosa el único programa que se mantuvo al aire interrumpidamente con la cuarentena incluyendo la chichara de wanda además desde maría maría ha sido el programa número uno de la trova y música puertorriqueña el 4 sin frontera y yo le comento a luisito que esta producción no se puede comparar a la primera que él hizo porque en esta producción ya hay unos detalles de excelencia y de imaginación que se fueron a volar solamente puedo decirte que estoy muy pero muy contento porque este concepto que ha traído hoy marca como una ruta en tu trayectoria musical si estoy correcto no claro claro totalmente de acuerdo es verdad uno a veces se pone a escuchar desde que uno empieza a como va el tiempo evolucionando la música el ponerse uno a estudiar lo que es la programación de cómo grabar de cómo utilizar los sonidos y como estamos dialogando las grabaciones mientras más sencillas tú la hagas por lado se hacen más bonito la gente lo puede apreciar y esa es la idea de que todo se escuche claro de que todo se escuche bonito y así poder transmitir ese mensaje y le decimos a brendaliz ribera que la abrazamos en la distancia estamos con ella y que nos toca de cerca la situación que ella ha vivido porque este servidor la vivió en el 2011 2011 viví exactamente lo mismo me robaron el carro me robaron el carro con la guitarra una guitarra que me había regalado un amigo allá en quebradilla una guitarra muy especial me robaron el 4 que era un 4 muy especial único en su clase tenía un coqui que valía más de 15 mil dólares el coqui porque lo talló y sal la web montezuma el tallador famoso de quebradilla para este servidor lo tenía en la parte de abajo aquí yo lo puse por aquí un poquito abajo del puente que no me molestara mucho para tocar y se veía el coqui ahí me parece que estaba vivo o sea lo que quiero decir es que me robaron el carro también con los amplificadores con las líneas con los estanes con todo porque yo venía de un servicio la noche antes había estado dándole sonido al coro de la iglesia ya de espíritu santo y fuimos a hacer un servicio en una funeraria en cataño y luego pues llegué muy tarde a mi casa y no quise bajar nada de equipo y al otro día iba a grabar en el canal 13 con padre milton un programa y yo dije pues dejo todo eso ahí y me llevo la guitarra y el 4 ya está ahí y cometí ese error y fue horrible porque recuerdo que fue aquí frente a jade oro y yo entré a jade oro y me acaban de robar el carro y todo el mundo me quedó tan tranquilo y yo pero cómo voy a hacer y está tan tranquilo que tú estás porque eso es materia pero cuando dije eso recordé que tenía el 4 ahí y me echa llora porque lo material es una cosa pero lo que significa para nosotros los instrumentos que tenemos ya eso como si como tú mencionaste es como si fuera parte de la familia es algo muy especial la afinidad que uno logra con estos instrumentos así que nos identificamos con Brenda Lee Rivera no sé si ella puede entrar al aire al 787 300 49 90 787 300 49 90 para que nos dé un poquito de información y podamos de alguna forma aquí en el programa el 4 sin fronteras solidarizarnos con la situación que ella está viviendo yo sé que para ti Brenda Lee es fuerte pero a ti no hay quien te pare y tú sigues haciendo música sigues cantando y sigues impactando corazones sigues impactando la vida de mucha gente con tu estilo de cantar con tu manera de hacer las cosas y eso es lo que tienes que seguir y eso es lo que tienes que seguir adelante y no detenerte es difícil uno levantarse de nuevo después de ese cantazo pero lo podemos hacer y siempre va a haber gente que se te va a acercar y te va a dar la mano y entre ellos puedes contar con el programa el 4 sin fronteras así que más adelante si ya puede entrar bien chévere nosotros seguimos acá Luisito mira vamos a leer la décima de Moisés adelante si es tradición del programa elogiar a nuestros músicos con sus estilos específicos y así el pueblo les ama es lo que le da su fama en toda su vida entera y de una forma certera verdecía buen cuatrista sabes que estás en la lista de el 4 sin fronteras wow precioso gracias por eso y pues nos regala esta décima también a Luisito y al programa también así que excelente muchas gracias bueno Harold Hernández Trapiche también está por ahí enviándonos un saludo si tú supieras que me viene triste porque no pude no pude lograr verlo estuve muy cerca de él muy cerca pero la misión que yo llevaba era otra era una misión familiar misión familiar y tuve que dedicarle todo el tiempo a esa claro si como se merece la familia también pero Harold vuelvo para allá en marzo así que en marzo yo espero poder recompensar con creces que es el tiempo que no pudimos disfrutar en esta estadía mía allá en Orlando así que seguimos adelante con el programa y entre el campo y la poesía oye eso está romántico también entonces el campo y la poesía es un tema que lo canta Daniel Collazo ¿verdad? el hijastro de Guardo es de Guardo de Guardo y es un sechorriado y ahí hace ¿verdad? una letra como ¿verdad? que se siente curioso del campo donde vive está bien bonito ¿verdad? el tema bien bonito dice aquí que Guardo fue el autor de este tema y lo canta David David Alvarado Alvarado este joven es de donde? es de Villalba de Villalba le enviamos un saludo a David a David debe estar escuchando el programa así que saludo a Villalba a toda esa gente linda y vamos a escuchar a David que debe ser una voz hermosa si lo escogiste para esta producción debe ser una voz hermosa y debe cantarla con un sentimiento muy especial adelante tengo como aspiración ser un poeta campestre y a la urbe los dispestres cautivar con mi canción respiro improvisación de Villalba a Jallalía conozco la canturía y a mis 12 años de edad vivo con felicidad entre el campo y la poesía entre el campo y la poesía amo el campo y el ornato amo el campo y el ornato la décima consonante y la cuerda pasa diante del cuadrita más sensato yo soy un gibaronato que creció en la serranía amo el sol que en su empanía alumbra con su destello este sentimiento bello entre el campo y la poesía entre el campo y la poesía lo leí 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 tengo como profesor tengo como profesor tengo como profesor en el verso improvisado un probador a mi lado que es un guá人 por el cantor No soy un gran pensador Como fue Eugenio María Pero sueño y atracía Dar mi mensaje absoluto Ya que por Dios soy el fruto Entre el campo y la poesía Entre el campo y la poesía Quiero regalar matices Y si mi vida es de infante Sueño ser hombre grande Sin olvidar mi herida Que mis latidos felices Digan a Cristo y María Que la Santa Madre mía Cuide los pasos que rigen Mi vida que tuvo origen Entre el campo y la poesía Échale ese cuatro Don Luisito Verdecía Tengo cabros en el cerro Y costales con caballos Tengo una banca de gallos Una vaca y un becerro Cruzo el monte con mi perro Que sirve de compañía Y en esa gran pincelía Donde nací y he crecido Me siento un ser bendecido Entre el campo y la poesía Entre el campo y la poesía Tengo dos zorros señores Tengo dos zorros señores Uno como agricultor Y el otro de probador Cuando estoy con los cantores Los dos me brindan valores Entusiasmo y gallardía Por eso es la misma vía Vengo a defenderlo Soy como jíbaro que soy Entre el campo y la poesía Entre el campo y la poesía Lola, 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 lola Y amo escuchar los poetas Amo escuchar los poetas Que lanzan abracadabras Para llenar de palabras A mis mentales libretas Tengo trazadas mis metas Dentro de mi cofradía Estudiar agronomía Para así borjar un techo Siendo un hombre de provecho Entre el campo y la poesía 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 Bueno, esa última versión la modificaste ahí porque llevo rato escuchándola oye, el tema está precioso pero me cogió de sorpresa porque como es tan romántico el tema cuando sale ese chorreado adiós caramba pero la verdad que nuestra música es hermosa es única no importa el tema que tú escojas tú puedes hacer la décima en cualquier estilo sea pausado, alegre después que se sepa cantar y se te va a acomodar la frase ahí bien chévere que nadie me quita eso es lo mismo que decir que no es quien pueda conmigo que sigo para adelante que no hay quien me detenga que nadie me quita esto es tema autoría de Waldo Torres cuadricantor y canta Danayli Santiago Danayli Santiago de Jaiuya eso lo hicimos en estilo aguilando jibaro ok vamos a reconocer la emisora porque ya estamos casi a las 9 y volvemos acá con ese tema si bueno pues vamos a reconocer la emisora y vámonos a la pausa de una vez para que Edith pueda ya hacer sus cositas y cuando regresemos vamos a escuchar ese tema preciosísimo que nadie me quita adelante noventa y dos punto cinco foro W O R O F M Corozal San Juan para todo Puerto Rico accede también a radiooro FM punto com te recuerdo que ya está disponible nuestra aplicación exclusiva para teléfonos móviles del cuatro sin fronteras es gratis y fácil de instalar y ahora vamos a la pausa comercial buscas oportunidades económicas en cooperativa en aguaveña las tenemos te ofrecemos un préstamo personal de cinco a veinticinco mil desde cinco punto noventa y cinco por ciento APR hazte socio y hay más transferencia de balance de tarjetas de crédito al bajísimo interés de uno punto noventa y nueve por ciento APR por nueve meses y recibes un bono de cincuenta por ciento de tu transferencia en puntos cooperativa en aguaveña somos parte de tu comunidad uno ocho seis seis nueve siete cuatro veintiuno ochenta y cinco condiciones aplican depósitos y acciones asegurados por cosec hasta doscientos cincuenta mil Perretería Plum Plas en la avenida Roosevelt en Puerto Nuevo esquina avenida Andalucía abrimos a las cinco de la mañana para servirte mejor al electricista al plomero y además al público en general Plum Plas ¿Para dónde vas? Para Plum Plas ¿De dónde vienes? De Plum Plas ¿Compraste ya? En Plum Plas Plum Plas en la avenida Roosevelt esquina avenida Andalucía con tremendos especiales en pinturas de todas las marcas Plum Plas Fast Audio Shop con todo lo que necesitas en equipo audiovisual bocinas consolas luces sonidos somos especialistas en equipos para iglesias restaurantes oficinas entre otros visítanos en la carretera 167 Marginal 7 Forest Hill en Bayamón abrimos de lunes a sábado de ocho de la mañana a cinco de la tarde contáctanos por el 787-414-0735 fastaudioshop arroba gmail.com búscanos en las redes sociales Fast Audio Shop tu paraíso musical y el Disney de los sonidistas y músicos puertorriqueños Café Manolín es el restaurante de comida criolla favorito del viejo San Juan por más de 70 años reconocido por su ambiente familiar precios módicos y especiales de almuerzo los 7 días de la semana en Café Manolín se reúnen residentes visitantes profesionales y trabajadores a disfrutar de su exquisita comida y excelente servicio del cual ha sido premiado calle San Justo 251 del viejo San Juan búscanos en Café Manolín AllSanJuan.com y en las redes sociales 787-723-9743 Café Manolín consolidar remodelar emprender construir viajar en Coop Rincón convertimos tus deseos y aspiraciones en algo personal un préstamo personal para cualquier propósito desde 5000 hasta 40.000 con pagos desde solo 83 al mes fácil rápido y conveniente porque Coop Rincón te resuelve detalles en sucursales búscanos en Facebook y en CoopRincón.com fondos asegurados por COSEC hasta 250.000 Coop Rincón la tradición continúa bendito Pancho llega regresa a la escuela y el carro hay que arreglarlo además la casa se nos está cayendo encima y es hora de irnos por ahí y hacer lo que nos gusta turismo interno para despejarnos nena quédate tranquila que la ARCO tiene el préstamo resuélvelo todo hasta 50.000 comenzando al 3.95% APR solo tenemos que acceder a larkop.com o llamar al 787-897-2255 Larkop contigo siempre acciones y depósitos asegurados hasta 250.000 por COSEC y no por agencia federal los mejores servicios de imprenta te los ofrece imprenta San Rafael ubicada en la carretera número 2 kilómetro 97.5 barrio Cocos en Quebradillas imprenta San Rafael dirigida por su dueño Miguel Boller que te atiende con cariño ayudando con su excelente servicio a mejorar la imagen de tu negocio llámanos al 787-895-2434 imprenta San Rafael orgulloso auspiciador de la música del 4 puertorriqueño y de este programa este San Valentín sorprende a tu ser querido con algo especial en Cabo Rojo Coop te ayudamos a hacer que esta celebración sea inolvidable nuestra tarjeta de crédito es la solución obtén ese regalo especial solicitando hoy nuestra tarjeta de crédito desde 10.95% APR fijo con cero cuota anual y programa de recompensas al solicitar participas en nuestro sorteo especial hasta el 29 de febrero ciertas restricciones aplican no te dejes engañar interés fijo desde el 10.95% APR comunícate hoy al 787-851-1337 o visítanos en Cabo Rojo Mayagüez Hormigueros y Sabra Grande Cabo Rojo Coop tu amigo en las finanzas Beca Coop una institución con los más completos servicios financieros y la más avanzada tecnología para servir a nuestros socios dueños préstamos personales hipotecarios financiamiento de autos línea de crédito tarjeta Visa y Mastercard tarjeta enlace 24 horas cuenta de acciones cuentas de ahorros compra de sellos y comprobantes de hacienda y otros excelentes servicios hazte socio y dueño tú también porque en Beca Coop estamos de tu lado siempre 1-800-561-2667 Vega Alta Dorado Tua Baja Bayamón y Avenida Kennedy acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec en Quebrada Coop te ofrecemos los mejores intereses en préstamos en este 2024 en tarjetas de crédito préstamos de autos préstamos personales préstamos hipotecarios entre otros llámanos al 787-898-7979 o contáctanos en QuebradaCoop.com acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil por cosec y no por agencia federal porque siempre estamos pensando en ti comienza el 24 viajando o haciendo tus sueños realidad con tu tarjeta de crédito Mastercard de Cooperativa San José además tenemos los mejores intereses en préstamos de autos personales hipotecarios líneas de crédito entre otros solicita hoy mismo tu préstamo en coopsanjosé.com o llamando al 787-735-7474 ciertas restricciones se aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil por cosec y no por agencia federal estamos regresando en vivo a través de Oro 92.5 FM la excelencia musical de Puerto Rico en vivo a través de Radio Oro.com y Tunnel Radio en vivo a través de el apps para móviles del programa El Cuatro Sin Fronteras en vivo a través de El Cuatro Sin Fronteras punto com y a través de su Facebook Live y su canal exclusivo de YouTube El Cuatro Sin Fronteras el programa número uno de la trova y música puertorriqueña que te ha venido a cantar Ay, lele, lola, ay, lele, lola Puerto Rico mío quiero regalarte mi musa, mi arte y mi gran cancillo nací en un bohío con trova bonita arborzando vidita y tengo en mi lampo la mancha del campo que nadie me quita la mancha del campo que nadie me quita que viva mi cultura y mi bello Puerto Rico y mi bello Puerto Rico y mi bello Puerto Rico Ay, lele, lola, ay, lele, lola creci en un rincón de mi bella tierra labrando la tierra y haciendo carbón como del fogón y ame y carne frita la Virgen bendita cuida mi aposento y esta paz que siento nadie me la quita y esta paz que siento nadie me la quita Amar y defender mis raíces en mi vida es una bendición Ay, lele, lola, ay, lele, lola vivo en la pobreza como vive un rico cantándole al pico y a su gran belleza esta es la riqueza que no me limita tan solo me invita a dar mi canción a la gran nación que nadie me quita a la gran nación que nadie me quita como suena ese cuatro compay desde Jayuya Puerto Rico repica ese cuatro lincito verdecía desde mi hermoso pueblo de Jayuya para todos los amantes de nuestra tradición Música Ay, lele, lola, ay, lele, lola me encanta bailar la bomba y la plena en una verdad de mi patrionar Adoro escuchar a Tegoacita O hasta lucecita levantando el puño Por el gran terruño que nadie me quita Por el gran terruño que nadie me quita Cuidaré de mi parte y mi bandera por toda la vida Ay, le, le, lola, ay, le, lola, puerto rico mío Quiero regalarte mi musa, mi arte y mi gran canción Nací en un bohío con trova bonita Almorzando ahorita y tengo en mi lampo La mancha del campo que nadie me quita La mancha del campo que nadie me quita Haciendo cultura Ay, le, le, lola, ay, le, lola, lola, la bandera santa de mi borinquén Le brindas no sé aquel que la canta Es la hermosa planta que no se marchita Y que Dios permita que hasta el día que muera Amé la bandera que nadie me quita Amé la bandera que nadie me quita Amé la bandera que nadie me quita Bueno, estamos gozando aquí con Quique Quique, tu mamá, tu familia, tu esposa Mi esposa está por aquí con mi bebé Hay que aclarar que como el bebé, tú sabes, se emociona Pero ahorita lo traemos Antes de que se acabe el programa Antes de que se acabe lo vea Lo vea en las cámaras Lo vea, lo vea Sí, vea la hermosura de bebé que tienes Y que te acompaña en tu presencia Sí, échalo por ahí, estás hablando Por ahí lo oímos Mira, y hablando de la niñez Juan Eliel, niño trovador también Está por ahí, Juan Carlos Por ahí también Saludos Hizo un guisito con Moité Y nos está enviando un saludo a nosotros Y a mi papá Que felicía también Y Juan Eliel grita ¡Suénese cuatro, Pancho! Digo, ese es el grito de él Me imagino que dirá ¡Suénese cuatro, Luisito! Saludos a Camilo Gabo Camilo, sí Un gran músico, un gran ser humano Y me estabas comentando Desde que estuvieron en Sí, varias actividades Oye, esa bocinita Que tú compraste Yo voy a tener que ir a comprarla Sí Pues mandé a comprar el Fender Acoustic 100 Y lo quiero para las bohemias Con Alondra, etc ¿Y qué pasa? Eso es lo mejor que hay Olvídate Un sonido increíble Porque ahora yo De pedalera le tiro al Fender Del Fender yo le digo al sonidista Mira, aquí está la mezcla Papá No me toques nada Ahí está ya Ahí está Porque en Navidad Tuve algunas experiencias De que el sonido A veces No es que uno desea Escuchar en la tarima Y empiezan los feedbacks Los micrófonos a sonar Y empiezan a surgir situaciones O a veces La dificultad más grande Que tenemos los cuadristas O los músicos de la droga Es que no saben a veces Dar el sonido de la guitarra Que tiene que sonar Como si fuera un bajo Pero también Tienen que sonarle También los acordes Y los cuatro Cuando hay dos cuatro Siempre tienen un revolu Que suben un cuatro Más que otro Etcétera El segundo cuatro No puede estar por encima Del primero El primero tiene que estar Un chin chin Por encima del segundo Para que cuando se suba El volumen Se oiga la profundidad Del segundo cuatro Pero si tú le pones El segundo cuatro Por encima De un primer cuatro Tú le dañas la presentación Porque eso se oye feísimo Un segundo cuatro solo Tú sabes Son cosas que nos tocan Por eso es que voy a hacer Ese programa mensual Del chat De los cuadristas Para poder hablar De todos estos temas Que nos pasan En Navidad ¿Qué te pasó a ti? Sí, me pasó Me pasó a mí Le pasó a Paquito Le pasa a todos los músicos Que estamos expuestos A tocar Y subirnos a una tarima Y no sabemos Con qué nos vamos a encontrar Pero hay que aprender De los que ya han superado Ese problema Entre ellos Pedrito Guzmán Me llevo mi amplificador Le tiro de la pedalera Al amplificador Me escucho yo Estoy satisfecho Ahí le pasó Al direct box Ahí te va el sonido No me toques allá Nada Ya está todo mezclado Exactamente Y nos vamos a economizar Muchos, muchos Malos ratos Digo Esto es un consejo De músicos Y de cuatristas Pero también de guitarristas Que nosotros Siempre estamos buscando La excelencia En el sonido Así es Y me estabas hablando De una bocina Que compraste Que estás bien contento Bueno, fíjate Sí, es una Novi Que son básicamente Compatrias con la Bose Y esa, ¿verdad? Yo, como tú estás comentando Fue una necesidad Que fui a tocar una boda Y no había electricidad Donde estaba Que fue en el castillo Yo cerraría aquí En San Cristóbal Aquí en San Juan En Castillo San Cristóbal Y este Pues básicamente Cuando llegué al área No había electricidad Y yo tenía la bocina Había comprado Y como es recargable Dura unas ocho horas Pues estuve con Camilo Haciendo la boda Y tocamos nítido En el sitio Se escuchaba espectacular Con esa bocinita O sea, eso puede Ha sido la mejor inversión Voy para allá Tú me pasas la información Te voy a pasar la información Y definitivamente Que mucha tecnología Hoy día Pues que está disponible Con Pues Con Con Características Inclusive Ya de De un poco De inteligencia Pues por la Cuestión de las computadoras Y los Y los procesadores En muchos de estos equipos Y me dicen que muchos Este Particularmente Que tiene una particularidad Que se Que recoge de alrededor De la acústica Y regula Y eso pues Claro Hoy día Pues se puede hacer eso Porque ya Es como los carros Que ya son Hoy día Una computadora Que tiene ruedas Igual que los celulares Que es una computadora Que hace llamadas Claro Yo me apunto Ahí Paquito me trajo Enséñale Bueno Sí, sí Mira traje aquí 30 segundos ahí viene ¿Cuántas cuerdas tiene? Pues mira Esto es una Bandola andina Es una versión Colombiana Esa es la mía ¿No? Sí Esta es la versión Colombiana De la bandurria Esta es de 12 cuerdas Y este Es un instrumento Muy lindo Aquí se escucha Este instrumento En muchas de las tunas Aquí Las tunas aquí Lo utilizan Muchas de ellas ¿Verdad? No todas tienen Pero en tunas grandes Especialmente Que tienen este instrumento Y realmente Es una bandura Pero vuelvo y les digo Es una versión Criolla Colombiana La versión original Más folclórica De ellos Era de 16 cuerdas Porque tenía Cuerdas triples Claro Es un instrumento Bastante tenso En términos Del tiro De la cuerda Hoy día Pues se ha Modificado Pues a las 12 cuerdas Que son 6 Son 6 cuerdas Realmente En 6 órdenes Dobles De dobles cuerdas Y es la misma Afinación del 4 Sol El Re La Mi Si Pero El 4 Pues son 5 cuerdas Este tiene una sexta Que es un fa sostenido Y que obviamente La tesitura Toca la primera del 4 Ahí Y es la misma nota ¿Ves? La misma nota Pero una octava Más arriba Una octava más aguda Así es que La misma afinación El que toca el 4 Puede tocar esta Este instrumento Pues De igual forma Me apunta Bueno vamos a escuchar ahora Los últimos dos temas De esta producción discográfica Que es el tema De mi lindo Juana Díaz Ese es Un tema Autoría De Pellito Negrón Pellito Negrón Pellito Negrón También le promete A la Sí A la creación de música Que muy bien Y canta Pellito Negrón Pellito Negrón Obviamente Impresionante El estilo de Pellito Y único En su clase Y el tema Número 10 Con eso finaliza Esta producción discográfica Mi Sol Del Pino Wow Es un tema Que Guardo Torre Le hace a su esposa Que efectivamente Esta semana Tuvieron de aniversario Y este tema Él se lo hizo A su esposa De un tema De amor De inspiración Desde que se conoció Con ella Y como yo digo Este tema Este disco es cultural Pero siempre hay un espacio Para hacer Diferentes Colaboraciones A través de la música Se habló del amor Se habló De la reflexión A nuestro Señor Jesucristo Se habló De la patria Del campo Se rindió homenaje Del cuatro puertorriqueños Y ahora Se cierra el CD Con un tema Al amor A la familia Vamos a escuchar Dos temas El tema número 9 Y el tema número 10 Y regresamos acá Para despedir el programa Adelante Por el que lindo eres Mi saludo a Puerto Rico Hoy mi casa Le dedico A hombres y mujeres Por tus nobles procederes Hoy te rindo Pleitesía Quiero que mi tumba fría Sobre en tus alrededores Que las cannes Y el vací Florete De mi lindo Juanadía Quiero que mi voz sonora La oigan después de muerto Aunque no, no sea un concierto Uno de esos que al cantar Se llora Quiero que llegue la hora De vivir mi último día Vengan a mi compañía Músicos y probadores Para que me traigan florete De mi lindo Para que me traigan florete De mi lindo Guanadía Guanadía Gente buena Dale Crícipe Jique Bendecía Hey Cuando muera mi esperanza Ningún caso me entretiene Si dejo la muerte Viene por un camino Por un camino que avanza Tiempo de mi bella infancia Recuerdo con alegría Junior Yo y el chido de armonía Les pido a todos ustedes Que me traigan Si se pueden flores Que me traigan Si se pueden flores De mi guanadía Yo les pido a mis amigos Que al llevarme al Campo Santo Hagan música y no llanto Luisito Hagan música y no llanto Todo el que vaya contigo Oigan bien lo que les digo En esta humilde poesía Que al cantar la melodía La gocen y no la aplaudan Pero que todos me traigan Flores de mi guanadía Para ti Mi sol delfino Que suerte tuve Que suerte Que el destino conspiró Que suerte tuve Que suerte Que el destino conspiró La tarde Que Dios me dio La dicha de conocerte Que el flechazo fue tan fuerte Que lo siento todavía Y desde ese mismo día Que me empezaste a querer Te considero mujer La guapa del alma mía Te considero mujer La guapa del alma mía Aquella primera cita Me late en el pecho izquierdo Me late en el pecho izquierdo Aquella primera cita Y yo una copa de vino Sin pensar que allí el destino Unificaría Unificaría los puntos Para mantenernos juntos Y por un mismo camino Para mantenernos juntos Y por un mismo camino Y por un mismo camino Entre los sabios Que explique lo que mis labios Sintieron por ti bebé Desde ese día Que el café Me sabe a tu compañía Ya la noche No es tan fría Pues la frisa de tu amor Me brinda Todo el calor Que tanta falta me hacía Me brinda todo el calor Me brinda todo el calor Me brinda todo el calor Que tanta falta me hacía Sentimientos íbamos Volvió al obrero del arte Para ti Mi sol del pino Que inmensurable y real Es esta magia que evoca Que inmensurable y real Es esta magia que evoca Que hasta sin abrir la boca Tú y yo pensamos igual Le pido al Dios celestial Que nos cuide a sus antojos Que gordos, viejos o cojos Siempre nos mantenga unidos Hasta el fin de los latidos Cuando cerremos los ojos Hasta el fin de los latidos Mi sol Cuando cerremos los ojos Cuando cerremos los ojos Cuando cerremos los ojos Yo sé que eres tú Yo sé que estoy yo Bueno, ha sido un programa espectacular Y las décimas no han faltado Así que hay una décima por ahí Que Gerardo Domínguez Se ha inspirado Sí, Gerardo nos regala otra décima Dice, Luisito, muy buena producción Has puesto todo tu empeño Y todo ese desempeño Se escucha en tu creación Siguiendo la tradición Con tus cuatro instrumentos Y todos tus conocimientos Porque estás bien preparado Ese CD has logrado Con unos temas violentos Muy bonito, gracias Leímos la de Moisés Sintrón Sí, le dimos lectura Ok, pues entonces hemos cumplido Con la agenda hoy De leer las décimas Gracias a Gerardo Domínguez Y a Moisés Sintrón Que siempre están muy dirigentes En ese departamento de la décima Gracias Luisito se merece eso Y mucho más Así que Luisito Gracias por venir para acá Y sacar un ratito Claro que sí Mira, y quiero aprovechar de una vez Porque para que Luisito Acabamos de ponerle en el chat El número de teléfono de Luisito Porque para contratación Claro que sí Pues está disponible El teléfono 939-241-5909 Lo voy a repetir Con el prefijo 939-241-5909 Y por ahí Un saludito por ahí A María Lourdes Tirado También a la compañera De Nos graduamos juntos En la superior Y quiero pues también Enviarle unas condolencias A toda la familia Del compañero Que se graduó con nosotros También que falleció Esta semana De Jorge Serrano Así que a todos Estamos bien dolidos ¿Verdad? Todos los compañeros Y estamos pues solidarios Con toda la familia De él también Hoy cumpleaños Don Rafael Nevarez Hoy cumpleaños Rafa Muchas felicidades Un abrazo a él Y ayer Don Jovino González Así que Muchas felicidades A todos por ahí Enviándole saludos A Jovino Muchas felicitaciones A los dos Y muchas bendiciones Salud Fíjate lo que dice Irán Rivera Irán dice Todos los domingos Escucho El 4 Sin Fronteras Que tengan todos Buenas noches Y recuerden Visitar La página de Luisito Que está en Facebook ¿Verdad? Facebook Aparezco como Luisito Veldeseacuatrista También estoy en YouTube Mi canal de YouTube Luisito Veldeseacuatrista Ahí tengo un montón De videos de mi música De mi grupo Hacemos de todo Y para Japiquito decir ¿Verdad? El próximo 17 de febrero Voy a estar con los hermanos Zanabria En el festivo de la Cabe Voy a estar cubriendo Ahí a Erma Colón Porque siempre que ¿Verdad? Cuando Erma no puede Pues voy yo Así ¿Verdad? Con la familia Zanabria En el Acabe En el Acabe Exacto Y ahí voy a estar con ellos 17 de febrero 17 de febrero Eso es sábado A las 10 y media de la noche Y el 25 Estaré con mi grupo ¿Verdad? Acompañando A mi hermano Omar Santiago En el pueblo de Atillo Muy bien Mi cultura borinqueña El CD ya está a la venta Así que pueden comunicarse Nuevamente con Vamos a tener a la Fundación Nacional Claro que sí La Fundación Nacional Y le seguiremos dando Publicidad en el programa Muchas gracias Me alegro que les haya gustado ¿Verdad? Y al público que se ha conectado Muchas gracias por el apoyo Que tengan todos Buenas noches Y feliz semana Muchas bendiciones Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!